Baila, baila, todo el mundo viene a Brasil, pensan Esto es muy fácil, lo que se nos aquí Esta es la enca que se baila, sí Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás Un, dos, tres Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás Un, dos, tres Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¡Gracias!